A su nombre, a su nombre, que vive, que vive, ahora vamos con las patas ahí. Listo, 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 ya estoy, ya sí, Señor. Vamos a dar una pata. A su nombre, a su nombre, que vive, que vive, que vive, que vive. ¡Vamos con fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con fuerza! 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 Alguien es tu nuestro rey santo, dejamos de sentirnos Nos agradecemos de tu presencia Aleluya, vamos a la verdad, vamos a gozar Y a su nombre, y a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Santo de nuestra pasión, digno de recibirnos Y a su nombre, y a su nombre Aleluya, Jesús, Señor, y a Dios, Cristo vive Aleluya, vamos a la verdad, vamos a la verdad, vamos a la verdad Aleluya, Dios, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Vamos a la verdad, vamos a la verdad, vamos a la verdad Revolviando la sangre, todo lo debo saltar Revolviando la sangre, todo lo debo saltar Cristo vive, Cristo vive Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya, no llamo, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive en mi ser ¡Gracias, su nombre! ¡Gracias, su nombre! ¡Aleluya, su Señor! ¡Fórmame, los papás! ¡Aquí vamos! ¡Fórmame, los hijos, Jesús, nosotros le pusimos, Señor! ¡Puedamos exaltarnos el Señor, mi Dios, el nombre! ¡Aleluya, gloria a Dios! Cristo vive, Cristo vive, aleluya, gloria, Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive No me voy a olvidar y no lanzaré, no te voy a salvar El sol vive, el sol, el sol vive, el sol El sol vive, el sol vive, el sol Análvame, el sol, tu vida se abriga, se agarró en tus alabanzas Tú estás el mayor de tu pueblo, Señor Pueblos pintados en tu nombre marido Vamos, vamos, y ya ya no vale como yo Al piso de la joya A gente que vive en la paz y a mi Rebolinando, lanzaré Como poder de los albares Rebolinando, lanzaré Como poder de los albares Hasta que solo vive en mi sangre Y solo vive en mi sangre Y solo vive en mi sangre A gente que vive en la paz y a mi Señor Porque es tu gracia, Señor Que es tu cuerpo contigo, Sofá A la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria, a la gloria Y a su nombre Y a su nombre A Cristo le damos Toda la gloria Porque el Señor Porque el Señor merece la obra y la gloria Resaltamos el nombre Tu mano, Señor Tu mano, Señor Tu mano, Señor Tu mano, Señor Te sientes sobre mi Aleluya, sí, Señor Señor Tu mano, Señor Te sientes sobre mi Espíritu Espíritu Te sientes sobre mi Santo, Santo Santo, Santo 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 Señor Santo 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 Señor Sabino Te sientes sobre mi Y Jesús Por Sin En 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 Tu presencia se enorgulleando en nuestras vidas Llenando los cielos de tus corazones Amado mi presencia, la presencia del Señor Llenando de la presencia de Dios No vuelvas como has venido Sino cambiado Transformar a tu presencia de Dios Llenando los cielos de tus corazones Amado mi presencia, la presencia de Dios Tu mano, Señor Tu mano, Señor Tu mano, Señor Me siente sobre mí Tu mano, Señor Tu mano, Señor Tu mano, Señor Me siente sobre el Espíritu Santo Me siente sobre mí Espíritu de mí Me siente sobre mí Espíritu de mí enciende sobre mí, Espíritu de Dios, enciende sobre mí. Santo, 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 santo es el Señor, está digno, 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 digno es de vos, Padre. Santo, 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 santo es el Señor, está digno, digno, digno es de vos, Padre. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, cómo no buscaré tu presencia, poderoso Padre, porque tu abismo es el Señor de la luz de la luz. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo es el Señor, Amor lobo, llame, aleluya, 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 aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Santo, 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 Santo y Señor, ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 Mirando sobre nuestras vidas, amados Dios, Tocándonos con corazones, amados, juntos, a todos. Aleluya, vamos a la hora de gozo, Pulsar esa presencia de Jesús, Porque de esa tierra y de su corazón. Dios ha de ser bien, Para no estar de ser bien, El niño se ha de ser bien, El niño se ha de ser bien, ¡Como mamá, de la que gozo! Está de ser bien, Para no estar de ser bien, El niño se ha de ser bien, El niño se ha de ser bien, Lejalo, lejalo de ser bien, Lejalo, lejalo de ser bien, De todo lo que me coroció, El espíritu relleno, De todo lo que se forma, Oh, vamos, De todo lo que se forma, Bueno, espíritu santo, El espíritu santo, De todo lo que me desc Pure, Ete qué de ser, Es espíritu santo, Oh, Aúsa la luz, Para en el presenso de Dios, cautious la Padre, Aúsa la Habana, La presencia de Señor, Eres aquí, Eres aquí, Eres aquí, Oh santo, santo, santo que es tu adiós, al mundo asistió, buscamos más de tu presencia, buscamos más de tu presencia, Señor, levántate vos y me estás haciendo con vos, Señor. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El valor de Señor, el valor de Señor, dentro de tu corazón, el espíritu de tu voz y para mi Dios, Señor. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Déjalo, déjalo que se muer, déjalo, déjalo que se muer, el amor de tu corazón, el Espíritu de Dios. Déjalo, 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 dentro de tu corazón, el Espíritu del Rojo, Santo del Asueto, oh, tú ya lo avanzaste, que no haces, eso fue el sol constante de nosotros, el Espíritu del Rojo, Y en el sol y en el sol, porque Cristo me salve. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me vive todo. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me salve. Aleluya, sí, Señor, porque estamos en tu presencia maravilloso Dios. Somos híbridos de grandes, híbridos de Padre. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo eres tu Jesús. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me vive todo. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me salve. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me divirtió. Y en el sol y en el sol, porque Cristo me salve. Y gracias, gracias, Señor, por darme mi salvación. Gracias, gracias, Señor, por darme mi salvación. Gracias, 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 mi Señor, por darme la vida. Gracias, gracias, mi Señor, por darme esta salvación. Gracias, 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 mi Señor, por darme la vida. Gracias, 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 mi Señor. Cancer, gracias, mi Señor, por darme la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Oh mi Señor, Dios me tanto eres tú, oh mi Señor, Dios me tanto eres tú, oh mi Señor, Dios me tanto eres tú. Oh mi Señor, Dios me tanto eres tú, 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 oh mi Señor. Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena ¡Aleluya, Señor! Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena Necesito de todo, que en la paz se llena